La Caravana Une continúa recorriendo los barrios de Manizales, esta vez llegó a la Tultana, la Cumbre y Minitas, para entregarle a sus habitantes una tarde de mucha diversión. La Cherimía, la idea es que sea un ambiente muy festivo y que la gente le pueda sentir un ambiente muy agradable, que se sientan atraídos por el ambiente de la Cherimía, que es muy festivo, como le digo. Y tenemos un juego de un dado, es el dado de Une. El dado no tiene números, sino que tiene los servicios de Une en cada una de las caras. Me ha parecido todo muy rico, estos programas me parecen deliciosos, porque entonces uno así conoce de todos estos servicios, ¿sí ves? ¡Suscríbete al canal!